Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTB en Español. Les saluda Yaya Bin desde Pekín. Justamente hace una semana, los líderes de Tailandia, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam y China se reunieron en la ciudad sureña china de Sanya para discutir sobre la cooperación futura. Este evento marcó el establecimiento del mecanismo de cooperación Lanchang-Mekong. ¿De qué se trata este nuevo mecanismo? ¿Y qué significado tiene esta plataforma para los seis países y para la región? Para analizar estos y otros interrogantes, tenemos como invitado al señor Sun Yen Fung, investigador del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China. Hola señor Sun, gracias por acompañarnos en diálogo. Hola Chavín, muy encantado. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a conocer más sobre el mecanismo de cooperación Lanchang-Mekong con el siguiente video. El río Lanchang fluye por la provincia de Yunnan, en China, y pasa por Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam. Se origina en las montañas Tangula, en el noroeste de China. El río Lanchang es llamado Mekong en la parte que está fuera del país. Con un área de 795.000 kilómetros cuadrados, 320 millones de habitantes y el crecimiento económico de casi un 7%, la región Lanchang-Mekong se ha convertido en una de las áreas más prometedoras en Asia y en todo el mundo. Sin embargo, debido al lento desarrollo, el nivel económico regional está por detrás de las áreas periféricas. Para reducir las diferencias, los países a lo largo del río Mekong participan en las cooperaciones regionales con mucha voluntad para realizar la industrialización, la modernización y el mejoramiento del ambiente, con inversión de sus propios países. Desde el año 2014, con la iniciativa China, el establecimiento de este nuevo mecanismo cooperativo ha tenido respuestas positivas de los otros cinco países. En noviembre de 2015, el primer encuentro entre los ministros de Relaciones Exteriores de los seis países se realizó en la ciudad de Jinghong, en la provincia de Yunnan. En marzo de 2016, los líderes de seis países del Mecanismo de Cooperación Lanchang-Mekong se reunieron por primera vez en la ciudad de Sangya, en la provincia sureña de Hainan, para discutir sobre la cooperación multilateral. El primer ministro chino, Li Keqiang, junto con líderes de Tailandia, Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam participaron en el evento. Para los seis miembros, el mecanismo de cooperación Lanchang-Mekong promoverá no solo el desarrollo regional, sino también las relaciones entre China y la SEAN, así como la implementación de la franja y la ruta. Bueno, señor Sun, entonces al comienzo podría explicarnos un poco sobre esta región. Por ejemplo, cómo es esa región, cuáles son los principales países y cómo es su nivel de desarrollo. Sí, primero quiero explicar o presentar un poco sobre este mecanismo. Primero, este mecanismo de cooperación de Lanchang y Mekong. Realmente que este mismo río, en la parte fuera de China, del río, se pasa por cinco países en la península Indochina, tal vez hay Laos, Myanmar, Cambodia, Tailandia y Vietnam. Es cinco países. Es cinco países también son los países del Asia sudeste, pero también son los países vecinos muy importantes de China en la frontera del sud de China. Entonces, a mi parecer que este mecanismo muy nuevo es una nueva, nueva plataforma para intensificar las relaciones entre China y los países vecinos en el sur. En esa región, ¿cómo es el nivel de desarrollo? Sí, realmente todo el mundo sabe que, en primero, tanto los países de Asia sudeste, particularmente los cinco países como China, todos somos países en desarrollo. Es decir, que la vida rural o el nivel de crecimiento económico todavía está en el nivel moderado. Es decir, que ambas partes tienen grande bondad de intensificar o avanzar el crecimiento económico. Y otro lado, que algunos países tienen sus ventajas comparativas, que tienen sus grandes poderes de competición. Porque, por ejemplo, la China tiene sus, claro, como es grande potencia económica, tiene muchas capacidades productivas. Y los países de Asia sudeste tienen sus ventajas, por ejemplo, en el sector agrícola, también en recursos naturales. Entonces, generalmente, sabemos que se necesita un largo proceso, largo tiempo, para establecer un mecanismo multilateral, porque requiere de una coordinación muy complicada entre diferentes países. Pero esta vez, el establecimiento de la cooperación Lanzang Mekong fue muy rápido. Solo usaba un poco más de un año. Un año. Sí. Entonces, eso yo creo que también demuestra la gran voluntad de estos seis países para establecer un mecanismo como esto. ¿Por qué existe esa voluntad? A mi juicio, este proceso muy rápido tiene sus razones. Primero, todo el mundo sabe que a partir de tomar poder que el nuevo gobierno chino, los líderes como Xi Jinping y Li Keqiang, ya hay llamando mucha atención a las relaciones entre China y los países vecinos, particularmente con los vecinos de Asia sudeste. Claro, y muchos líderes, muchas veces han visitado a los países de Asia sudeste y también tienen las relaciones muy estrechas con estos países. Y segundo, este momento que todo el mundo sabe que la economía mundial está en una situación muy difícil y compleja. Y particularmente los países asiáticos sudeste también se encuentran con la dificultad económica, con la explotación para el mundo, claro, está caída. Y también la inversión, claro, que viene de fuera también que está disminuida. Es decir, que los países, de cinco países que necesitan más apoyos o más cooperaciones al exterior. Y también para China, que China también está en el proceso de ajuste económico, ajuste de estructura económica. Es decir, que para transferir la capacidad productiva es muy suficiente para fuera. Y último, a mi juicio, es que en los últimos años la China está impulsando una iniciativa muy importante, que la franja era rota. Es decir, que la franja de rota marítima de la Z también está incluido que los países asiáticos sudeste y los cinco países de los vecinos, como los cinco países, también está dentro de esta franja. A mi parecer que tanto China como los cinco países tienen la misma puntada para intensificar las relaciones. También tiene misma necesidad para hacer más complementariedad en el sector económico. Sí, yo creo que en esa región ya existe una complementariedad entre estos seis países. Con este nuevo mecanismo los países pueden aprovechar mejor esta complementariedad para lograr un desarrollo conjunto. Pero antes de establecer este mecanismo, ¿podría explicarnos cómo fueron las relaciones entre estos seis países? ¿Y de qué manera este nuevo mecanismo pueda cambiar esta relación? Sí, usted sabe que en la región de Asia sudeste también hay otros mecanismos de integralización. Por ejemplo, usted sabe que la asociación de las naciones de Asia sudeste, ASEAN, claro, pero podemos observar que en los últimos años las cooperaciones de ASEAN se han focalizado más en el sector político. Pero en el sector económico o comercial podemos ver que hay pocos avanzos. Porque uno sabe que los cinco países de la península indochina son países continentales. Y por ejemplo, las Filipinas y Malasia y Indonesia son países de las iras. Es decir, que las dos partes tienen sus necesidades y las focalizaciones diferentes, poco distintas. Y claro, hay otros mecanismos de cooperación. También se encuentran con un proceso muy renta. Entonces, con este nuevo mecanismo interchina y los cinco países en la península de Indochina, tiene más ventajas, tiene más importancias distintas. Primero, este nuevo mecanismo tiene ventajas, porque los cinco países y con China son los vecinos. Quiere decir que tiene la ventaja de geopolítico, quiere decir que tiene más fronteras comunes, claro, excepto de Tailandia. Pero entre Tailandia y China también tiene los rasos muy estrechos. Quiere decir, pero con estas ventajas de geopolíticos, por ejemplo, tenemos más condiciones o tienen favorables para establecer una conectividad. Por ejemplo, las carreras o ferrocarriles. Entonces, estas ventajas que son muy importantes, porque Indochina, como sabemos que Indochina y otros países de la Asia Sudeste no tenemos esa condición. No imaginamos una carrera entre China y Filipinas. Pero con estos cinco países tenemos esta ventaja. Y también otras parejas, por ejemplo, tenemos una cultura muy similar. Y también tenemos más intercambios personales, que cada año tal vez hay cerca de 15 millones de personas en tarada y salida entre China y los cinco países. Y también hay más ventajas que otros países no tienen. Y también, a mí me parece que es más importante que los cinco países, particularmente los gobiernos, los líderes de cinco países, tienen sus ideas muy fuertes que vamos a avanzar o vamos a promover las cooperaciones integrares, además de políticas y también comerciales y económicas. Este es un ventaja muy importante. Sí. Usted acaba de explicar que anteriormente en esa región ya existen algunas plataformas de cooperación. Por ejemplo, China-Sea, por ejemplo, la cooperación subregional de Clan Mekong. Clan Mekong. Sobre todo ese segundo, también está formado por estos seis países. Y, claro, establecido por el Banco Asiático de Desarrollo. Sí. A su juicio, ¿qué diferencia existe entre este nuevo mecanismo con los anteriores, sobre todo con la cooperación subregional Clan Mekong? A mí me parece que este nuevo mecanismo no es contrario con los mecanismos anteriores, porque ya mencioné que, por ejemplo, Interchina y la cooperación es Interchina y Hacienda. También son muy, muy buenos, particularmente para la seguridad regional y también para las cooperaciones políticas. Pero, a mi juicio, este nuevo mecanismo de cooperación de Lan Chang y Mekong puede ser una parte ejemplar, puede ser un prionero, puede ser un ejemplo para testar, para hacer ensayos entre China y los países asianos. Quiere decir que, por ejemplo, que muchas políticas favorables, podemos hacer unos ensayos entre China y los países de Mekong. Por ejemplo, con la cooperación, por ejemplo, con cooperación agrícola, con cooperaciones de energía. Entonces, a mi juicio, que no son una parte oposta a otra. Este puede ser un complementario, también puede ser un pionero, como un ejemplo. No, vamos que, puede, también podemos inserir las cooperaciones de Lan Chang y Mekong dentro de cooperación entre China y los países asianos. Si podemos considerar así, vamos a ver que tenemos muy bien venido que ver este nuevo mecanismo, porque, todos sabemos que China con los países asiáticos de este, por ejemplo, con varios países, tal vez tiene sus otros problemas. Pero con los cinco países en la península del río Mekong, claro, son muy corrientes, son muy buenas. Entonces, pienso que podemos promover en inicio o en primero las cooperaciones con el río Mekong como un ejemplo. Este también, a mi parecer, es una parte muy activa y positiva. Sí, claro. Y entonces, en el futuro, ¿en qué aspectos cree que los seis países pueden hacer más cooperaciones? ¿Cuáles son los principales terrenos de cooperación? Sí, realmente, a mi juicio, hay muchos factores, hay muchos aspectos que podemos cooperar. Pero, y de las condiciones propias de cada parte, a mí parecer que podemos focalizar en cinco áreas. Primero, las cooperaciones políticas, porque somos países vecinos, claro, y Tailandia también tiene las relaciones políticas muy buenas. Porque la confianza política es una base para promover las cooperaciones económicas, comerciales, en todos los aspectos. Y también queremos mantener una frontera muy pacífica, muy estable entre China y los países asiáticos, en el sur. Este primer sector, las cooperaciones políticas. Y segundo, a mi parecer, es de seguridad, para mantenimiento de seguridad. Porque todo el mundo sabe que hace cinco años que hay un incidente, un caso criminoso en el río Lanzang y Mekong. Claro, este incidente, o este caso, claro, provocó que las cooperaciones entre China y los países asiáticos para intensificar las cooperaciones en el sector de seguridad. Es decir, podemos organizar conjuntamente que, por ejemplo, que las cooperaciones entre policías y también que cooperación de intercambio de informaciones para contra los crímenes organizados. Es el segundo sector, a mi parecer, que es importante. Y segundo, el tercero, pienso que es cooperaciones económicas. Económicas. Claro, es también que la voluntad de ambas partes, China y los países asiáticos, tienen misma voluntad. Y también es el sector más importante. Y segundo, las cooperaciones culturales. Es decir, que ya mencioné que la cultura china y la cultura del río Mekong también son muy, muy similares. Y tenemos, por ejemplo, el budismo, la religión budista. China tiene y los países asiáticos también tienen. Es un culto muy, muy similar. También puede ser un lazo cultural que se conecta a China y la parte sur y los países del río Mekong. Y el último es que las cooperaciones en el sector social, como eliminación de pobreza, como hacer un proyecto de cooperación social. A mí me parece que estos cinco sectores pueden ser las áreas más prioritarias para cooperar en el futuro. Sí, a mí me parece que este nuevo mecanismo podría ser una plataforma de una cooperación más amplia. Porque anteriormente los otros, por ejemplo, la cooperación subregional, Lanchang-Mekong, se enfoca más en la cooperación económica y comercial. Pero ahora en política, en seguridad, en cultura, será más completa. Bueno, recordamos que justamente hace poco tiempo China decidió abrir la represa que se encuentra en el tramo superior de Lanchang para ayudar a Vietnam y varios otros países para enfrentar la sequía. Yo creo que es un buen ejemplo de la cooperación entre estos países en la cooperación hidráulica. ¿Podría explicarnos un poco más sobre la cooperación en este sector? En el futuro, ¿cómo podemos hacer más cooperaciones hidráulicas? Sí, y primero sobre esta vez que China decidió abrir ACO para Vietnam, a mí me parece que es un señal muy positivo que China quería expandir para los países asiáticos. Es decir, es que China quería intensificar las cooperaciones con los países asiáticos, incluso que China que puede, como dices, que hacer, que carregar unos sacrificios. Es un señal muy positivo. Y también a través de este asunto podemos imaginar que realmente hay muchos espacios o áreas que podemos cooperar. Por ejemplo, las cooperaciones de las energías de agua, de hidráulica, en el futuro, no sabemos que el río Lanchang y Mekong tienen sus potencias muy suficientes, muy ricas en recursos hidráulicos. En el futuro, podríamos hacer un proyecto, por ejemplo, por ejemplo, de bocinas o plantas de electricidad. Este, a mí me parece que es un espacio muy importante. También podemos imaginar o expandir nuestras ideas. Y los países asiáticos o los países a lo largo del río Mekong tienen grandes potencias o potencialidad de agrícola. Claro, ellos tienen, por ejemplo, que las frutas y arroz y otros sectores agrícolas. Y la China también necesita mucho productos agrícolas. En el futuro, podemos, para intensificar que las cooperaciones en el sector agrícola, por ejemplo, que Vietnam y Tailandia, claro, son un importador de arroz muy importante en el mundo. Y Vietnam también exporta muchas capacidades de frutas tropicales. También puede, China también puede ser un mercado muy grande. Y también para Myanmar y otros países de río Mekong, las cooperaciones agrícolas pueden ser un aspecto muy potencial en el futuro. Y podemos ver que otro, por ejemplo, que la conectividad, que es decir, que en infraestructuras, que en los países a lo largo del río Mekong, faltan mucho las infraestructuras, y carreras, y por aeropuertos, y carreras, y también puertos. Este sector también es una parte que en el futuro, a mi juicio, es que China tiene las más oportunidades. Sí, claro. Es la parte más complementaria entre otros países. Y yo creo que con el desarrollo o con el mejoramiento de la infraestructura, pues también se beneficiará esa integración regional de la ANSEA, porque es una meta que siempre está buscando, pero todos tenemos ese conocimiento que la diferencia, la gran diferencia económica y de infraestructuras es un gran obstáculo para conseguir esta meta. Bueno, si miramos estos seis países, podemos decir que China, sin duda, es el país que tiene un poder económico más fuerte. Sí, sí. Tailandia, bueno, también tiene una economía relativamente rápida, y los otros cuatro países relativamente bajas. Entonces, en los reportajes de los medios extranjeros aparece con mucha frecuencia la palabra dominante, considerando que en el futuro ese mecanismo será dominado por China. ¿Cómo evalúa usted? ¿Piensan que China será un país dominante en este mecanismo? A mi juicio, es de una cosa que de dos lados. Primero, en un lado, podemos ver que cualquier organismo o cualquier organización tiene que tener un líder. Este es un resultado natural. Claro, como usted mencionó, que en este organismo, China tiene su poder más fuerte en el sector económico. Entonces, a China ser un líder o ser una fuerza de locomotivo es un resultado natural. Este es un lado, tenemos que ver. Pero otro lado, podemos ver que China no quería ser un factor dominante o predominante. También no quería intervenir o imponer las ideas para otros socios del mecanismo de otros cinco países. Y también podemos ver que los cinco países de este organismo querían aprovechar las cooperaciones con China. Hay que decir que ellos no tienen más, a mi juicio, no tienen más miedo. Porque a través de las experiencias de los años recientes, podemos ver que en las cooperaciones o relaciones entre China y con los países asianos, o los cinco países del península de China, a China nunca han imponido o nunca han intervenido los políticos o ideas para ellos. Por ejemplo, por ejemplo, entre las relaciones entre China y Myanmar y también con Tailandia, a China nunca han hecho intervenciones políticas o militares o cualquier forma para imponer las políticas. Entonces, a mi juicio, los socios de los cinco países no tienen miedo para ver las cooperaciones futuras con China. Sí, claro. Y ahora yo creo que hemos analizado muchos aspectos de una forma más amplia, pero yo creo que para la gente común y corriente, ellos tienen mucho interés de saber qué cambios traerá este nuevo mecanismo a su vida. ¿Podría explicarnos o darnos algunos ejemplos en este aspecto? Sí, claro. Esta pregunta es muy buena porque ambas partes tienen que aprovechar este proyecto o este nuevo organismo para beneficiar a ambas partes. Primero vamos a ver que realmente las relaciones comerciales y económicas entre dos partes también son muy estrechas. Es decir, que en 2015 el comercio bilateral entre China y los cinco países ya han llegado a casi 200 mil dólares, millones de dólares. Es decir, que las relaciones comerciales ya están llegando a un nivel muy alto. Entonces, en el futuro, a mi juicio, estas cooperaciones comerciales van a aumentar más. Es decir, que por ejemplo, la parte de China tal vez podría lograr o aprovechar más las frutas tropicales de los cinco países. Y los cinco países pueden lograr, por ejemplo, las máquinas o los productos manufacturados de China. ¿Qué decir que los precios del electrodoméstico o los productos manufacturados de China están muy bajados para el mercado asiático? Y también, por ejemplo, por ejemplo, los productos agrícolas y frutas tropicales en China también pueden bajar. El pueblo de China y los cinco países pueden lograr este beneficio de la cooperación. Y además, y hay muchos espacios, por ejemplo, las cooperaciones entre dos partes en el sector infraestructura. Por ejemplo, si la cooperación de ferrocarril en los cinco países, como imaginaba, que una línea ferrocarril que se liga a China y para todos los países asiáticos, sudestes, en el península, arriba del Mecún, de Pekín, o un piján de Pekín, puede aprovechar este ferrocarril para Tailandia, para Bangkok, para Bangkok. Es muy fácil. Y también para un turista de los cinco países puede viajar muy, muy fácil para China. Yo pienso que estos son beneficios. Y además, por ejemplo, que las cooperaciones en el sector energía, por ejemplo, térmica o energía hidráulica, puede bajar el precio de electricidad en las ciudades de estos países. Y a mi juicio, en el futuro, sí, este organismo puede ocurrir o operar muy correctamente o sin dificultades. Entonces, en el futuro, tanto China y para los países a lo largo del río Mecún, puede lograr los beneficios. Tengo certeza. Claro, claro. Considerando que en esa región existen tantos recursos naturales y turísticos, yo creo que podemos esperar una prosperidad, ¿no? Sí. Y un futuro no muy lejano en esa región, en el sector del turismo. Sí, y además que las cooperaciones políticas también pueden mantener o promover la paz de la región. Yo, a mi juicio, es también un factor muy importante. Bueno, muchas gracias por su análisis. Muchas gracias, Chavín. Bien, amigos, así terminamos esta emisión de Diálogo. No olviden enviarnos sus comentarios o sugerirnos nuevos temas a través de nuestro correo electrónico, que es diálogo.com, o también en la página de nuestro canal en Facebook, CGTV Español. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!